¿Y usted, licenciado, con relación a esto? Mira, Dizla, lo que nosotros, como auxiliar de la justicia, no nos oponemos a que sea el Ministerio Público, la Fiscalía, el DICRIM, haga su trabajo. Pero tampoco podemos permitir que sea la familia, que sea la familia, que siga colaborando, o que ellos quieran que ellos colaboren con ellos de esta forma. Yo lo que entiendo es que esto debe de parar. La investigación de este proceso descubre un homicidio que sucedió en Sábana Iglesia y han tenido una persecución con la familia. El primero que detuvieron fue a un sobrino, el cual duró 48 horas, más de 48 horas detenido, sin tener nada que ver. Máxime es que tenemos un video donde se ven todos los hechos, como sucedieron, que saben que la familia Hernández, que es una familia muy respetada en Sábana Iglesia, no tienen nada que ver con este hecho. Y a sabiendas de que la Fiscalía sabe que los hechos penales son personales y no pueden dársele persecución a otra persona por esos hechos. Eso era una cosa del pasado. Queremos que cese. La familia está en un completo asedio de parte de la policía, sin ellos tener ningún conocimiento de en realidad el incidente que sucedió, que fue una riña. ¿Y no es suyo, licenciado? Licenciado Juan Abel Tejada.